¿Cuánto tiempo estuvieron JLo y Ben Affleck? ¿Fueron, fue qué, como dos años o algo así? Es buena pregunta, supongo que tendrían bienes separados o algo así, ¿no? Pero estoy bastante segura que ella es más rica que él. Vamos a ver, ¿quién es más rico? Ben Affleck, tampoco, tengo entendido que estas cosas de network, de Google, tampoco es que sean como muy ciertas, pero te dan una idea. Ah, no, pues hay artículos que dicen que se están contestando con lo del dinero. Ben tiene un... López tiene un network estimado a 150 y Ben a 55. ¡Wow! Pues, si recordamos, Jennifer López y Ben Affleck están en el medio de un divorcio, para la sorpresa de absolutamente nadie. Uno, porque las parejas en Hollywood no duran nada, o sea, absolutamente nada. Y dos, porque las parejas de Jennifer López también no duran absolutamente nada. Entonces tienes esa combinación de Jennifer López, nuevo hombre, en Hollywood, que también es de Hollywood el hombre, que también se ha divorciado 10.000 veces, que también ha tenido un montón de novias con las que dura poco tiempo. Y por supuesto que no piensas que de ahí va a salir un matrimonio de estos de por vida ni remotamente. Yo, no sé ustedes cómo lo ven, yo no sé por qué la gente en Hollywood se casa tanto, no sé por qué la gente que se divorcian tanto, como el caso de Jennifer López, y Ben Affleck creo que solo estuvo casado con Jennifer Garner y ahora con ella, pero sí ha tenido muchas novias. Pero, por ejemplo, Jennifer López que se ha casado tantas veces, y se acuerdan a Elizabeth Taylor que se ha casado como seis veces, yo no entiendo por qué se siguen casando. Como, no son los 1.700 que solo si te casas puedes tener intimidad con esa persona o vivir con ellos. No es ilegal convivir con una persona. Y yo soy muy pro casarse, no lo digo de esa forma, no lo digo como estoy en contra del matrimonio, lo digo como si te has fallado tantas veces, posiblemente no seas el tipo de persona más estable, y posiblemente no seas el tipo de persona que funciona bien en un matrimonio para empezar, entonces no te cases y ya está. ¿Para qué vas a involucrar a las familias? ¿Para qué vas a involucrar el gobierno? O sea, ¿se imaginan la familia de una de estas gente de Hollywood que se casa cada año con alguien distinto? ¿La pereza? La pereza de tener que buscar el vestido, y ir a la voz, y sentarse ahí a escucharlos, prometerse que van a estar juntos toda la vida, sabiendo perfectamente que no van a durar. En fin, entonces como sabemos ellos están en proceso de divorcio, estuvieron juntos como en el 2002, hace 20 años creo que fue, y estuvieron como 2, 3 años, y se separaron, estuvieron prometidos, nunca se llegaron a casar, y bueno, empezaron otra vez, y creo que esta vez estuvieron juntos 2 años y medio, algo así, casados 2, y ya se divorciaron, y por supuesto, estaban súper famosos todos los memes estos, me quedé sin materia, todos los memes estos que lo mostraban a él, súper miserable en la relación, o sea, literal, solo puse J-Lo and Ben Affleck miserable, o sea, miserable, solo tienen que poner, te salen montones de caras de él como queriendo, este es el famoso video donde hace así con la puerta, con tremenda cara, así de que no la soporta, y bueno, el reporte así principal es que él es una persona más privada, y encima quería estar más tranquilo, y a esta gente tienen una edad también, no tienen, no es como, no es como dos celebridades a lo mejor de 20 y pico que son nuevos a la escena de Hollywood, y son nuevos a toda esa tensión, y quieren tener los paparazzi encima de ellos, estos son gente que son famosos desde hace montones de años, o sea, décadas, y súper famosos además, y sobre todo él lo entiendo que estará cansado ya de tanta tensión, ella no, claramente, ya vive de eso, necesita esa tensión, pero bueno, él estaba miserable de tener que hacer todas estas cosas, como podemos ver, sus caras son un poema, sus caras, y aquí peleándose, y creo que le han hecho una foto ahora post divorcio, y está como, se le ve como súper ligero, ¿no? Como este, a la izquierda era él antes, que estaba como, y a la derecha está como, todo como que súper ligero, ¿no? Y parece que lo han, ¿esto es de ahora? Que esta es la ex de él, la mujer con la que se casó y tuvo hijo en el pasado, que mira, aquí, porque estamos aquí mucho, el propósito de este video, por cierto, va a ser ver unas fotos que ha subido JLo, ahora a las redes, que sale así como semidesnuda, y se han hecho muy virales, pero llegaremos ahí, pero quiero decir que, por mucho que estamos criticando a JLo, y siempre, siempre en este divorcio, aunque no sabemos absolutamente nada de lo que verdaderamente pasó, porque ninguno estuvimos ahí, y solamente estamos basándonos en asunciones, sí especulamos que ella es bastante complicadita, y que probablemente, literal, estamos diciendo que el divorcio fue por ella, básicamente, aunque no sabemos nada, lo intuimos, pero, por mucho que la estemos criticando a ella, y mujeres como ella y tal, sí diré, que él también es un poco, este cliché de, este cliché que nos asusta a menudo a las mujeres, por ejemplo, a los hombres les asusta mucho, no sé, estar con una mujer, que a lo mejor a ti te va muy bien financieramente, y el día de mañana te va mal, y la mujer te deja, o enterarte que solo estuvo contigo por eso, cosas así, ¿no? Entonces, a la mujer le asusta, como ser muy buena, bueno, es lo mismo, a los hombres les asusta ser muy bueno con esa mujer, como darle todo, y que ella al final se vaya por no grátate mal, ¿verdad? Las mujeres también tenemos un poco eso, creo que es al final bastante naturaleza humana, tenemos esa cosa de como que tú seas la buena, se me tembló el tono, estés ahí limpiándole, lavándole, planchándole, no sales de fiesta, eres como la típica así niña buena, no como que eres muy buena con él, haces todo por él, y luego él va y te deja, por una loca que tiene página azul, que es como la antítesis a lo que decía que quería en una relación, y con esa base, y se casa o una cosa así. Son casos extremos, esto no suele suceder, pero sucede lo suficiente como para que hayan estas historias de horror para la gente, por ambos lados. Y yo creo que aquí también es un poco ese estereotipo, él, porque él estaba con esta mujer, Jennifer Garner, voy a poner fotos, buen día a todos, Oscar. Él estaba casado con esta mujer, y yo no sé mucho de esta mujer, y creo que eso es bueno, ¿me entiendes? La impresión que tengo de ella, repito, yo no conozco a esta gente, pero no sé, me ha gustado mi chismecito de Hollywood cuando era más joven, entonces tengo más o menos idea de esta gente, y es bastante privada, es bastante bajo perfil, low profile, algo así como lo que es él ahora. Se ve como una mujer buena, como que se ve, tal vez es una loca, no me sorprendería, creo que toda esta gente en el fondo están bastante locos, pero me da la impresión de ser una mujer así más buena, más tradicional, no sé, se dedicó al hogar, tengo entendido a los hijos, una vez que tuvieron los hijos, como que se ve más tranquila, y sin embargo, tengo entendido como que él fue malo con ella, y la dejó, y con quien termina, con la tóxica de la ex, que es Jennifer López, que no es marriage material, y no ni siquiera por esta foto que vamos a ver de ella, ni nada de eso, sino por en general, se ve que es una mujer dramática, se imaginan que es todo al revés, como Jennifer López un pan, y la otra es la que es una loca, no, pero Jennifer López, es como, es lo que estoy diciendo, no, como que a la otra, tú nunca verías a Jennifer Garner, subiendo una foto así en las redes, enseñando el trasero, saliendo así, súper que sé yo, siendo súper polémica, nunca la verías, entonces sí, sí me imagino, habrá mucha mujer resentida por ahí, que está como, ves, ves, dejó a la buena por la loca, y entonces aparentemente Ben Affleck, estoy aquí comiendo palomita, Ben Affleck ha admitido, que el divorcio que tuvo con Jennifer Garner, esta mujer, la de aquí, la madre de sus hijos, ha sido sus, es como lo que más, de lo que más se arrepiente, entonces es como, es el cliché, es el cliché de la mujer buena, que sí que estuvo ahí, que qué sé yo, que tuvo sus hijos, que no hace todas estas payasadas, que hace Jennifer López, y después pasa, él la deja, o le es infiel, que creo que hubo algo de eso, estaba muy borracho, cuando estaban en la relación, tenía muchos problemas con alcoholismo, y luego pasan los años, y es como, me arrepiento de dejarte, porque ya le han roto el corazón, todas las demás, pero bueno, a lo que viene aquí hoy, y yo creo que la solución para esto, porque la gente se va al extremo, como que algunas mujeres escuchan esto, y es como, por eso, tienes que ser la mala, tienes que ser la más fruta, yo qué sé, y también hay hombres que es como, nunca puedes darle tu corazón a ninguna mujer, y la solución es, hacer lo mejor que tú puedes, en esa relación, sin perderte, como mantenerte auténtico, no te pierdas del todo tampoco, pero haz lo mejor que tú puedes, y no creas que garantías para nada, porque tú puedes ser buenísimo, y al final, si esa persona se va a querer ir, pues se va a ir y ya está, entonces nada. Bueno, entonces a lo que venimos hoy, pareja se separa, lo que sube a estos clonazepam, que es una cuenta de X, que me gusta mucho, yo voy a amar X, me gusta amar los X, lo que sube él, versus lo que sube ella, ni súper famosas de la talla de Jennifer Lopez, se salvan, es dejar a su pareja, y subir fotos de fresca, haciendo fertility display, para recibir casitos de otros machos, la biología femenina, es apasionante, por cierto, esta foto aquí de Y-Lo, no sé exactamente, dónde es que la ha subido, sí sé que está muy viral en las redes, pero no sé dónde es que la ha subido, porque aquí no, o sea, la vi aquí con el mismo traje de baño en su Instagram, pero no sé por dónde la subió, a lo mejor por Twitter, yo qué sé, no sé, el caso es que la ha subido en alguna, o no, ¿sabes lo que seguro fue? Lo que seguro fue que la subió un story, porque esto no es el tipo de foto, perdón, no es el tipo de foto que subirían en, como en un post, es una foto de un story, eso fue lo que fue, que lo subió a un story y ya está, entonces aquí sale él, hijo de su esposa, ahora nuevamente ha sido fotografiado en su faceta como padre, dejando claro que sus hijos son superioridad, entonces ahora está con sus hijos, que son estos de aquí, parece la foto esa de los Beatles, en la calle, en Abbey Road, y JLo, ah no no, es un post, es un post, ah es la segunda foto de un post, ¿cuál será? ¿está la fecha? hace dos días, ¿y cuándo fue esto? tiene que ser recién, tengo que encontrarla, tengo que encontrarla, aquí, aquí está, hoy fue Summer, hoy fue Summer, aquí está, ok, ok, entonces si lo subió en Instagram, empezó con esta, entonces, esto es como el típico post este de, ¿sabes en Twitter? creo que la gente no hace tanto esto hoy en día, pero como antes, cuando alguien se separaba, empezaban a poner, a como a echarle cosas al ex, ¿no? por Twitter, yo esto en realidad nunca lo vi, pero es como un meme, como, ay, ahora todo, todo está funcionando a la perfección, como para que la gente empezara a especular, y los famosos lo hacen a menudo, como que empiezan a dejar pistas, entonces eso es lo que está haciendo con este post, como, primero empieza haciendo su típico pose, Jennifer López, no sé tanto ahora, pero en su día era muy conocida, tipo antes de que yo tuviera ni uso de razón, yo creo, era muy conocida por el culo, por el trasero, y luego aquí puso, everything is unfolding in divine order, todo está funcionando en orden divino, o sea, todo está funcionando tal cual tiene que funcionar, aquí sale, o sea, sale primero muestra las nalgas, luego está con el heladito, oh, el gatito, no sé estas cosas random que son, esta es su hija, creo, con Mike Anthony, aquí sale, y aquí sale mostrando esto, yo, ahora les explico qué significa lo de la camiseta también, yo es que tampoco esto lo veo como tan fuera de lo normal, porque es que, esta no, o sea, si esto fuera una mujer a lo mejor como que nunca hace eso, tipo Jennifer Garner, si esto fuera el perfil de Jennifer Garner, y Marimodo SPI, tú no sabes, tú no sabes, yo llevo el SPI, yo, la mayoría de las mujeres de así mi generación que crecimos con Instagram, somos detectives, vaya, de alma, lo que decía, si fuera Jennifer Garner divorciándose de Ben Affleck, y de repente subo una foto así, como esta que estamos viendo, sí, sí estaría raro, sí estaría como, wow, estás poniéndose para buscarse otros hombres, pero es que ella es así, ella siempre está, siempre subo este tipo de fotos, no, no sé, no me, no me parece tan, o sea, sí creo que el post es con esa intención, de estoy soltera, y estoy de nuevo en el mercado, y miren qué hermosa soy, sin duda es la intención, pero que a mí no me sorprende tanto viniendo de alguien como ella, porque ella es conocida por eso, entonces aquí sale con esta camiseta que dice, está floreciendo, y nadie la puede molestar, y nadie la puede alcanzar, y está en paz, y bueno, sí parecen unas típicas fotos así de buscando atención y qué sé yo, pero no sé, es que todo no le sorprende a nadie, a ver qué tipo de cosas sube, se me hace que siempre suba estas cosas, no ves, mira, bueno, aquí ya seguro estaban en proceso de todo eso, no, la diferencia, la diferencia sí la veo, y es que generalmente las cosas que sube a su perfil son fotos de la alfombra roja, como esto, en el Met Gala, o fotos que le han hecho paparazzis, o fotos que le han hecho fotógrafos para algún evento, entonces, rara vez suele subir fotos que ella misma se ha hecho, como este día aquí por ejemplo que las hizo, pero ves, es una excepción, no es como algo que hace frecuentemente, entonces, entiendo por qué sí es más llamativo esto, porque de repente está poniendo todo eso, y qué sé yo, pero bueno, o sea, estoy segura que en un año va a estar casada con otro hombre, y va a ser su nuevo amor de su vida, y al año se divorcian otra vez, entonces, el punto principal aquí de cloroazepam, es que, es que es como esto típico de la biología femenina, que bueno, sí, tiene sentido, porque las mujeres evidentemente, sabemos que los hombres nos valoran principalmente por la fertilidad, juventud, belleza, etcétera, Jennifer López, con su edad, ha hackeado todo eso extremadamente bien, una mujer de su edad, o sea, que siempre sabía que la tiene, pero cincuenta y pico tiene, pero no me acuerdo que exactamente, creo que cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, todo esto lo ha hackeado súper bien, por supuesto, o sea, que mujer de cincuenta y cinco se ve así, y si estoy con ustedes, que dice, que dice, JLo, no te había visto bien, yo a JLo, punta parte que nadie pidió, pero lo tengo que compartir, a mí me cae, no me cae particularmente bien, no es alguien así como que admiro, pero le tengo como un cariño así especial, porque hay un sistema, hay un sistema, si elige esto, va a estar como torciendo los ojos, hay un sistema de como de estilismo, creo que se diría en español, que se llama Kiwi, que divide a las mujeres, los cuerpos femeninos, en diferentes categorías, no es todo eso como de reloj de arena, y pera, y todo eso, no tiene nada que ver con eso, es, qué susto, en fin, solo lo explico un momento, y ya paro, lo explico un momento, es como una de mis pasiones, como me apasiona mucho lo de los colores, y me apasiona mucho esto, como que te divide, los diferentes cuerpos femeninos, en diferentes categorías, y yo y Jennifer Lopez, somos exactamente la misma categoría de cuerpo, como que tenemos mucha, tenemos los huesos anchos, tenemos la misma estatura, en fin, no, no lo voy a, no lo voy a enseñar ahora, pero literal le he enseñado a la gente, cierta foto, como yo por atrás, me veo, en fin, paro aquí, yo soy Jennifer Lopez, lo que estoy intentando decir, es broma, es broma, en fin, entonces siguiendo con clonazepam, esto nos deja, y también somos similar en color, en fin, ya, esto nos deja, una clara lectura, los hombres cuando estamos mal, intentamos solucionarnos, la papeleta, y si no, nos refugiamos en la familia, amigos, las mujeres suben fotos, enseñando cachos, a redes sociales, porque tienen los receptores de dopamina, reventados de tantos likes, sin embargo, yo, esto no es algo que, que tenga así como una conclusión, tan, tan, marcada, como la que tiene clonazepam, pero sin embargo, yo he observado algo distinto, yo he observado que los hombres, cuando rompen una relación, o sea, cuando se rompe una relación, a menudo, son más bien como que, seguidas están en Tinder, o, o como que están como, ah, por fin, qué sé yo, y salen así como medios locos, y después, como que están un poco así, más aliviados, y después es que les llega, después es que están como, oh my god, las que están allá afuera, no son, no son la chica que yo tenía, o, no sé, no se la extraño, como que, sí, sí, la verdad la extraño, no hay veces que obviamente no vas a extrañar a la persona, mientras que las mujeres creo que son más bien del revés, como que somos más de, al principio nos duele muchísimo, y es como súper duro, pero una vez que pasamos ese proceso, ya, como que, ya está, y a veces coincide que cuando tú pasas ese proceso, el hombre está como, te extraño, las que están en Tinder, no son tú, como yo he observado que eso pasa bastante, pero, clonazepam aquí lo pone a la inversa, como que el hombre cuando está mal, se refugia, y la mujer sube foto enseñando cacho, que también, sin duda, también, también eso pasa mucho, mamita, ¿cómo está Jennifer López? La verdad que para el 55 paros que tiene, está mejor que muchas mamás de un príncipe que te ves por Tinder, está súper, súper, súper bien, sin duda, no solo de espaldas, en general, tenemos el mismo cuerpo, te lo juro, se lo he enseñado a la gente que me conoce, y están como, literal, literal, ustedes nunca lo sabrán, porque no me conocen, pero yo y Jennifer López tenemos el mismo cuerpo, de hecho, te voy a enseñar, ya lo cierro aquí, te voy a enseñar una de joven, vas a ver una que solo se ve así por aquí encima, vas a ver, espera, mira, lo que pasa es que ella aquí está más delgada, cuando yo estaba más delgada, a lo mejor se notaba más, pero, literal, somos súper parecidas, la misma estructura, como la misma estructura, lo que pasa es que ahora yo no tengo tanta cintura, a lo mejor con ese momento, pero somos idénticas, te lo prometo, no tan así, idénticas no, pero, pero sí tenemos la similitud, como tenemos los mismos, yo soy muy ancha, de cadera, de arriba, en general la cara también, en fin, hoy sabía que hablar de Jennifer López hoy, y me dije, me dije, no hables de Kiwi, no hables de los cuerpos, pero no lo pude evitar, no lo pude evitar, en fin, cambiando de tema, Maricel, como dos gotas de agua, cambiando de tema, no, como yo sé, no nos parecemos como tal, o sea, yo no estoy ciega, y tampoco es que me, no sé, tampoco es alguien al que me quería parecer, como no la veo así tan guapa, o sea, creo que luce muy bien, pero no la veo tan atractiva, pero de estructura, de huesos, sí somos bastante similar, no la veo así tan guapa, 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 Gracias.